hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a mi canal una vez más voy a enseñar un libro de firmas para una boda con un estilo muy romántico ha quedado muy fino y elegante me encanta el resultado espero que a danielle amaría también les entusiasme un beso chicos que seáis muy felices está encuadernado con espiral me gusta este tipo de encuadernación porque son resistentes a las aperturas y los cierres y al final es lo que va a pasar los libros de firma se abren y se cierran muchas veces la gente los manipula mucho he decorado las espirales con lacitos y puntillitas los papeles que veis son una colección de kaiser kraft que se llama because i love you los títulos los he hecho con la siluette cameo y lleva una ventana central para colocar una foto de 10 x 15 de la pareja la pegáis así por debajo del ampersand y le echo un poco más grande para que vea un poco el papel por debajo para pegarla pues cinta de doble cara un poco o un poco de pegamento de barra vale pero poca cantidad para que no se humedezca la foto yo creo que con tres toquecitos de cinta de doble cara es lo mejor pues viene decorado con unas flores que las he hecho todas yo a mano aquí es la fecha y esto pues son unas perlitas adhesivas la parte trasera en este papel de la misma colección y bueno este modelo lleva un par de hojas decoradas para pegar fotografías la frase que me pidieron esta empresa y llevamos ello en la tapa y un bolsillo para guardar el menú la invitación algún recuerdo especial que se quiera conservar aquí un cd con fotos como veis es grande es tamaño a 4 mide 21 y medio por 30 centímetros y empezamos con las hojas decoradas mirad ahí va me salta una jeje vale la primera es esta es para que ponga una foto la pareja de exponer por ejemplo una foto de 10 x 15 así y otra foto de 10 x 15 así o si preferís una así o una grande en 13 x 18 así también aunque la idea original son dos de 10 x 15 ahora si la siguiente es una foto es una silueta de que tienen un niño y la idea es poner aquí una foto en este caso yo sí que recomiendo poner una foto de 13 x 18 porque llena el espacio y me gusta la combinación rectangular que hace así con todos todas las líneas rectas lleva aquí la palabra love y si la queréis más pequeña estándar pues la podéis poner así que también queda bonito voy a acercar un poco para que veáis está rasgado el borde el logo y en esta hoja es para que ponga la foto del día de la boda le he hecho marquito y en teoría se mete la foto por aquí digo en teoría porque como esto es papel pues me cuesta más trabajar lo que si fuera una foto de verdad pero bueno lo metéis por aquí se encajaría por dentro y podéis la foto de vuestra vestidos de novio y novia si queréis si no queréis podéis poner cualquier otra foto por eso no puesto nuestro gran día ni nada que indique que es de boda por si os apetece poner otro tipo de foto y la última hoja la he dejado así lisita porque quiero que hagáis una composición de fotos como queráis o incluso la podéis dejar así se puede poner posición 13 por 18 una así 10 por 15 así solapado y ya comenzamos con las hojas de firmas esto es un separador que he creado y bueno son hojas blancas son de 200 gramos son muy gorditas y son satinadas tienen un tacto súper suave y son libres de ácidos con lo que aquí si queréis podéis pegar más fotos las he decorado con sellos veis si quiero el novio la novia recién casados hoy es el primer día del resto de nuestras vidas está en tinta verdosa y tinta lila y la pluma y la última hoja pues os he hecho otro bolsillo para que guardéis más recuerdos y este es el libro espero que os guste mucho y que paséis un día estupendísimo un besito hasta luego